Que aquí se pueden ver las rayas o la luz del túnel Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un video de Jailbreak Y en este video les voy a enseñar un truco para entrar arriba de la tierra o abajo de la tierra en Jailbreak Y bueno chicos, comencemos con el video Lo primero que tienen que hacer es irse a esta parte del mapa Que les voy a hacer un corte ahorita y se las enseño Pero tienen que ir con un camión de bomberos que creo que cuesta 117 mil Y tienen que ir a esta parte Bueno chicos, es aquí atrás del museo En donde está la base del FBI que puedes entrar en nivel 5 Yo voy a spawnear el vehículo porque tengo el garage móvil Pero si no lo tienes, deja tu nombre en los comentarios Y bueno chicos, entramos aquí En la base Cuidado de que no cierres las puertas porque luego te mandan volando Y aquí en esta cascada seguiríamos todo recto Hasta la salida Pero nos salimos Nos quedamos en esta parte del puente donde acaba la cascada Así Y acomodan el carro Bueno, el primer método es acomodar el carro como ven ahorita en pantalla Es así Una llanta tiene que estar volando Y la otra tiene que quedar abajo Y bueno pues el truco Como ven aquí Así es el truco pero no me salió bien Y tienen que acomodarse un poco como les dije Y solamente saltarían Si no les sale así chicos Como ven para salir de aquí solo se van así Y si no les sale así Lo que tienen que hacer Que es el método más fácil Solo se subirían en conductor Y harían esto Como les dije se suben en conductor Y si se queda la cabeza solo arriba Le dan a togle a ver Que es la escalera Y el camión de bomberos queda arriba Entonces ya de aquí solo saltaríamos Y le daríamos al aire para entrar en conductor Y si no tienen el camión de bomberos Díganle a un amigo que si lo tenga Y como ven chicos Yo ya estoy aquí arriba Abajo de la tierra O arriba de la tierra Como les quieran decir Como ven nuevamente para entrar saltan Y si quieren esconderse Solo le dan a togle a ver Y su amigo ya no sabrá que es tu Tú estás ahí arriba Y ya no podría hacer el glitch Porque el camión de bomberos se baja Y aquí encontré un lugar secreto Que aquí se pueden ver las rayas O la luz Del túnel Y bueno chicos Así sería el video Y para salir de aquí Lo único que tienen que hacer Es irse a esta parte Y agacharse Y pararse muchas veces Hasta que se puedan salir Como ahorita van a ver Y bueno chicos Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que dejen su like Si les gustó Que lo compartan Y que se suscriban Y bueno chicos Nos vemos hasta el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!